3, 2, 1 estamos en la transmisión del loco del loco del peluso y amigos no he hecho videos porque ando malito y con un montón de trabajo el tema de hoy amigos se va a tratar sobre el tapón de gasolina me dice un suscriptor o suscriptora lo que sea oye peluso es que ya le cambié el tapón de gasolina y sigue tirando por esta manguerita de hecho ya se los había dicho que este tapón trabaja a la inversa no es como de los coches que no deja salir los gases hacia la atmósfera este si los deja salir pero obvio los gases si llega cuando está muy fuerte el sol se ve la gasolina aquí o definitivamente está mal tapado tu tapón pero ojo pelusos algo que no saben es que lleva esta chiva el tanque de gasolina y no es para que no carguen menos gasolina yo se lo quito cuando quiero cargar hasta el tope el depósito pero es malo cargarlo hasta arriba y si no lo trae es peor ¿por qué? porque este es como que un embudo que no deja que el líquido de gasolina llegue al tapón a la parte de arriba si no lo trae amiga o amigo suscriptor se va a estar vomitando tu tanque de gasolina como entra nada más a presión que posición la que se te pegue la gana no importa pero si es indispensable porque es como que una barrera para que no se salga la gasolina y se embarre porque muchas veces igual también estos tapones si no traen la manguerita llevan dos balines adentro se oxidan y hacen su relajo o sea dejan pasar humedad para adentro porque ojo una cosa es que no dejen pasar el vapor de gasolina hacia afuera pero la humedad no la deben dejar pasar para adentro porque si no va a tapar el carburador y un plus que se los voy a decir que pasaría si no dejara salir los gases de escape pues ahogaría la moto ¿por qué? porque recuerden que entraría la presión hacia el carburador y el carburador llenaría totalmente el cilindro de la moto y para prenderla hacer un relajo ¿qué tiene? no es un tubo nada más tiene un hoyito este hoyito hace que baje la gasolina poco a poco cuando ya llegas al límite y obvio que les vuelvo a decir no llenen sus tanques de gasolina hasta arriba ahorita el peluso anda billetudo extrae bastante gasolina espero que con el celular no se prenda esta cosa porque si no lo va a tener que tapar pero bueno ahí está el tip pelusos si no traes ese tubito de adentro pues con la pena vas a estar chorreadero de gasolina ¿qué te puedo decir? esto es algo más de Peluso TV nos vemos y como decimos ¡adiós!